El petróleo es un aceite mineral. Es el resultado de la transformación a lo largo de millones de años de materia orgánica en hidrocarburos. Generalmente enterrado en forma de depósito, ocurre sin embargo que el petróleo aparece en la superficie, así que se conoce desde la antigüedad. Se utiliza en todo el mundo como material de sellado en la construcción o con fines médicos. Pero a mediados del siglo XIX, su consumo va a explotar. Europa y el norte de América están en plena revolución industrial. Las necesidades de energía crecen y se satisfacen principalmente con carbón. En todas partes, el petróleo empieza a fomentar el interés. En el imperio ruso, en Europa y en América del Norte, se llevan a cabo las primeras perforaciones modernas. En los Estados Unidos, esto causa una fiebre del oro negro. El país se convierte en el mayor productor del mundo. Al principio, el petróleo destilado reemplaza al aceite de ballena en la iluminación. Tiene un mejor valor calórico que el carbón y es más fácil de transportar que el gas. Su consumo estalla desde principios del siglo XX, especialmente en el campo del transporte, con el desarrollo del automóvil, la reconversión de motores de barcos y el auge de la aviación durante la Primera Guerra Mundial. Una vez extraído, el petróleo crudo se destila en las refinerías para separar los hidrocarburos según las necesidades. Las moléculas más ligeras se evaporan a la parte superior de la columna de destilación, donde la temperatura es de unos 20 grados. Ahí se recogen los gases licuados del petróleo, que se utilizan entre otras cosas en los encendedores o en la cocina. Entre 30 y 105 grados se obtiene la gasolina para los coches. Entre 105 y 160 grados se crea la nafta, que se utiliza en la petroquímica y se emplea entre otras cosas para producir plásticos, textiles sintéticos, medicamentos y cosméticos. Entre 160 y 230 grados se obtiene el queroseno para la aviación. Entre 230 y 425 grados se produce diésel, utilizado para los coches y la calefacción doméstica. Finalmente, el residuo, que es grueso y rico en azufre, se calienta por encima de los 450 grados, para formar el fuelóleo pesado que utilizan los barcos y el betún para la construcción de carreteras. Al principio, el petróleo crudo se transporta en bariles con una capacidad de poco menos de 159 litros. El baril se convierte entonces en la unidad que define el precio. En el mundo, cada vez más yacimientos están descubiertos. En particular en Venezuela, que se convierte en el segundo mayor productor. En Oriente Medio, donde los británicos están establecidos, las empresas occidentales se apoderan del nuevo mercado. Estas últimas dan una parte de sus beneficios a los países locales en forma de regalías. Durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda de petróleo explota y el recurso se convierte en una cuestión internacional. Al final de la guerra, los Estados Unidos firman una alianza con Arabia Saudita. Los Estados Unidos aseguran la seguridad del país a cambio de un acceso privilegiado al petróleo. El hecho de que las empresas occidentales dominen el mercado es una de las cosas que provoca movimientos nacionalistas en los países productores. En Arabia Saudita se firma un acuerdo para que el país reciba el 50% de los beneficios del petróleo. En Irán, las negociaciones con la empresa británica fracasan. El primer ministro Mossadegh entonces nacionaliza el petróleo del país. Como reacción, los Estados Unidos y el Reino Unido organizan en secreto un golpe de Estado. El primer ministro es derrocado, el Shah de Irán permanece en el poder y luego autoriza la explotación. En la URSS, el descubrimiento de yacimientos de petróleo en Siberia Occidental empuja al país a invertir en su explotación. El petróleo abundante y barato supera al carbón y se convierte en la principal fuente de energía del mundo. Hasta ahora, su precio estancaba por debajo de los 3 dólares por baril. Cinco grandes países productores deciden unir sus fuerzas para obtener más beneficios. Crean la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Juntos quieren contrarrestar la dominación de las empresas occidentales, aumentar el precio del petróleo y establecer una política común. A la organización se unen gradualmente nuevos países. En 1972, los Estados Unidos alcanzan su pico de producción. El país tiene ahora que importar petróleo para satisfacer sus necesidades cada vez mayores. A medida que el Reino Unido se retira del Oriente Medio, la seguridad en la región está ahora a cargo del Irán y de la Arabia Saudita, ambos siendo armados por los países occidentales. Después de la guerra de Yom Kippur entre Israel y Egipto, Siria y Jordania, la OPEP utiliza por primera vez el petróleo como arma política. Se impone un embargo de petróleo a los países aliados de Israel y se reduce la producción para hacer crecer el precio del petróleo. Es la primera crisis del petróleo que golpea duramente a los países industrializados, cuyas economías dependen ahora del oro negro. Estos tratan entonces de reducir su consumo e invierten en alternativas como la energía nuclear e hidráulica o reinvierten en el carbón. Las compañías petróleras, por su parte, exploran el mundo en busca de nuevos yacimientos. Se descubren y se explotan las fuentes marinas, conocidas como offshore, particularmente en el Mar del Norte. La URSS se convierte en el mayor país productor de petróleo del mundo, mientras que en los Estados Unidos, la producción aumenta con la explotación del petróleo de Alaska. En 1979 se produce la Revolución Iraní. El régimen del Shah es derrocado y es reemplazado por una república islámica que inicia una política antioccidental. La producción de petróleo del país cae, causando la segunda crisis del petróleo. Como resultado de conflictos fronterizos, la tensión aumenta entre Irán e Irak hasta que ambos países entran en ocho años de guerra. En el mundo, la producción de petróleo fuera de la OPEP ha explotado y es ahora superior a la producción de los países de la OPEP. Son ahora la oferta y la demanda las que definen el precio del baril y ya no la OPEP, que ha perdido el control sobre él. Pero para los países industrializados, la estabilidad en el Oriente Medio sigue siendo una prioridad. Por ejemplo, cuando el Irán y el Irak comienzan a atacar las instalaciones petrolíferas del Golfo Pérsico, cientos de buques de guerra occidentales intervienen para asegurar el suministro de petróleo. Al final de la guerra, el Irak está debilitado y sobreendaudado con Arabia Saudita y Kuwait. Pero al haber recibido grandes cantidades de equipo militar, el país tiene el ejército más poderoso de la región. Aprovecha esta situación para invadir Kuwait después de un conflicto fronterizo. Una coalición internacional bajo la bandera de la ONU y dirigida por los Estados Unidos, interviene y neutraliza el ejército iraquí. Esta vez, los Estados Unidos se implantan durablemente en la región mediante el establecimiento de bases militares y la firma de acuerdos de defensa con las monarquías del Golfo. El país impone una serie de embargos contra Irán e Irak a las que considera estados canarias. Arabia Saudita, por otro lado, quiere volver a ser un importante actor del petróleo. El país tiene las mayores reservas de petróleo conocidas en el mundo y decide inundar el mercado para convertirse en el mayor productor de crudo. En Rusia también, las nuevas inversiones impulsan la industria del petróleo. El bajo precio del barril hace que las operaciones offshore no sean muy rentables y las compañías petróleas estén en problemas. A partir de 1998, comienzan a fusionarse para resistir. Así nacen seis compañías gigantes, convirtiéndose en las más ricas e influyentes del mundo. En el Medio Oriente, la presencia militar de los Estados Unidos comienza a perturbar. Por un lado, los islamistas radicales no quieren la presencia en su suelo de un aliado de Israel. Por otro lado, algunos consideran que las sanciones impuestas al Irak y al Irán son demasiado pesadas. El 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos suben ataques terroristas en su territorio. 15 de los 19 terroristas son saudis, lo que plantea interrogantes. A fin de limitar la independencia del petróleo, los Estados Unidos buscan activamente nuevas fuentes. En África, la producción explota, tras el descubrimiento de grandes yacimientos marítimos frente al Golfo de Guinea. En el Oriente Medio, los Estados Unidos invaden al Irak, bajo el pretexto de las armas de destrucción masiva. Unos años después, el petróleo del país vuelve a estar disponible en el mercado internacional. Irán, por su parte, abre su mercado a las nuevas potencias emergentes asiáticas, como China e India. El abundante suministro de petróleo en el mundo estimula la economía. El crecimiento sube mucho, principalmente en los países emergentes. Además, los comerciantes de Wall Street especulan con el oro negro, lo que hace subir aún más los precios. Pero la crisis financiera de 2008 hace desplomar los precios. En pocos años, Venezuela descubre que tiene las mayores reservas de petróleo conocidas en el mundo por delante de Arabia Saudita. Siendo importante la demanda mundial de petróleo, el precio del barril vuelve a subir. La explotación de los denominados aceites no convencionales se hace rentable a pesar de la dificultad de bombeo o procesamiento. En Canadá y Venezuela, por ejemplo, las compañías petróleras apuestan por la explotación de enormes depósitos de arena bituminosa. Este grueso betún se encuentra cerca de la superficie. Después de arrasar el bosque, se extrae y luego se transforma utilizando técnicas más caras y contaminantes. Mientras que el offshore representa ahora el 30% de la producción mundial, las compañías petróleras tratan de explotar depósitos más profundos. En el Golfo de México, es al fracasar perforar la perforación más profunda del mundo que se produce una de las peores contaminaciones por petróleo. En los Estados Unidos, la mejora de la tecnología permite ahora bombear el petróleo de esquisto, cuyas reservas parecen ser enormes. Este petróleo está atrapado entre diferentes capas de roca sólida. Se inyecta en fluido a alta presión para romper esta roca y liberar el oro negro, que luego se bombea. Las numerosas reservas descubiertas en los Estados Unidos estallan la producción del país. El hecho de que el mayor consumidor de petróleo del mundo se convierte en uno de los mayores productores no complace al aliado saudí. El país quiere entonces hacer que la producción de petróleo no convencional sea demasiado cara, haciendo bajar los precios. Para ello, Arabia Saudita convence a la OPEP de inundar el mercado con petróleo. El precio del baril cae, lo que hace que la producción sea poco o a veces incluso no rentable. Pero la industria petrólea de los Estados Unidos se resiste y sigue aumentando su producción. El petróleo siendo abundante y barato, el consumo mundial sigue creciendo y se acerca a los 100 millones de bariles por día. Dos tercios del petróleo se utilizan en el transporte, siendo la industria el principal emisor de CO2. En el sector marítimo, el fueloleo pesado utilizado por los buques emite 3.500 veces más azufre que el gasoleo, lo que provoca una importante contaminación atmosférica. Los Estados Unidos y Europa reaccionan creando zonas en las que se prohíbe el consumo de fueloleo pesado. Desde el comienzo de la era moderna del petróleo, numerosos derrames de petróleo han causado importantes daños ambientales. El delta del Níger es probablemente la región más afectada, con 60 años de derrames de petróleo siendo silenciados. Arabia Saudita sufre sus propias políticas y se enfrenta a un fuerte déficit presupuestario desde hace algunos años. Los países miembros de la OPEP se ven obligados a pedir a otros países productores, incluido Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo crudo del mundo, que trabajen juntos para tratar de aumentar el precio del barril. En los Estados Unidos, en cambio, el país sigue aumentando la producción para mantener los precios bajos y apoyar el crecimiento y la economía. De hecho, el país se convierte una vez más en el principal productor mundial. Mientras los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, dan la alarma y piden una drástica reducción de las emisiones de CO2 para limitar el cambio climático, se hubiera descubierto suficiente petróleo para seguir al menos otros 50 años al ritmo actual. La Arabia Saudita prevé ahora diversificar sus inversiones para prepararse para la era posterior al petróleo. Irán, que tiene las terceras mayores reservas de petróleo conocidas del mundo, es objeto de sanciones impuestas por los Estados Unidos desde 2018 con el objetivo de poner su petróleo fuera de juego. En Venezuela, la economía es afectada por el bajo precio del petróleo. El país nunca aprovechó realmente sus enormes reservas. La inestabilidad política podría afectar a sus exportaciones, que por el momento benefician principalmente a China y Rusia. Las compañías petróleas siguen estando entre las más poderosas del mundo. En 2017, cinco de ellas están entre las diez empresas con mayor volumen de negocios. Desde 2020, la Organización Marítima Internacional exige que los buques reduzcan drásticamente sus emisiones de azufre, obligando al sector a pasar del fueloleo pesado a otros hidrocarburos, con lo que aumentaría la demanda y por ende los precios. Si el precio del baril sube, podemos prever que se reanude la explotación de petróleo no convencional, con grandes apuestas en el Ártico, donde el derretimiento de la capa de hielo hace posible la exploración de nuevas áreas potencialmente ricas en petróleo. Hoy en día, la crisis sanitaria de COVID-19 provoca un declive económico mundial. La demanda de petróleo disminuye, haciendo caer el precio del baril de petróleo. ¡Suscríbete al canal!